hola soy domingo de tu taller de bricolaje en esta ocasión y después de un comentario aquí en el canal de youtube es al respecto de cómo retirar los remaches ya que el señor comentaba que podía ser una aparición complicada voy a demostrar que no que no es una aparición complicada es más voy a explicar la forma que yo suelo usar para retirar los remaches existen varias formas yo por lo menos conozco tres formas pero habitualmente y normalmente siempre uso la misma que es esta que voy a explicar ya que bajo mi punto de vista considero que es la más fácil y la más rápida como no partimos de una estructura de igual que está sujetamente de remaches esto evidentemente es un ejemplo aquí tenemos un cuadradillo y un ángulo que están remochados en dos puntos pues partiendo de una estructura de igual y vamos a quitar los remaches evidentemente en este caso la estoy sujetando a la mesa de trabajo con unos sargentos porque la estructura lo permite para trabajar de forma más cómoda y segura bueno y el método que uso yo es una broca de hierro del diámetro suficiente para comernos el interior del remache a ver si me explico el diámetro de la broca de hierro tiene que ser del diámetro del cuerpo del del remache y un taladro y ahí está no es otra cosa sino con una broca de hierro adecuada y el taladro nos comeremos el cuerpo del remache y de esta forma lo retiraremos ahí estamos ya no sólo destruimos lo que es el cuerpo del remache con lo cual lo estamos quitando sino además nos traeremos como estamos viendo la cabeza del remache en la broca debemos tener cuidado porque está caliente y podemos quemarnos el dedo yo ahí me ha apurado un poco pero bueno y de esa forma tan sencilla estaremos que retirando un remache con una broca de hierro adecuada al diámetro del cuerpo del del remache y un taladro es sencillísimo ahí lo estamos viendo sin esfuerzo sin trabajo sin mucho trabajo podemos retirar los remaches cualquiera que sea de todas formas si tú conoces otro método y quiere exponerlo aquí en los comentarios ya sabes sin problemas pon el método que tú usas o la forma que tú usas de quitar los remaches quizás sea así de esta forma todos nos enriquecemos y sea quizás tu método más sencillo y más rápido que el mío ahí está ya la estructura separada una de otras bueno si te ha parecido interesante el vídeo dale me gusta y compártelo suscríbete al canal para recibir los nuevos vídeos que vaya haciendo además de apoyar mi trabajo si tienes alguna duda sugerencia etcétera o otro método distinto al que yo suelo usar aquí en la parte inferior los comentarios ponla un saludo y hasta el próximo vídeo